Caja Nacional de Salud, los trabajadores están acatando el segundo día de un paro de 48 horas. Roger Ramos con más detalles desde el lugar. Adelante. El sector de profesión de medicina de la Caja Nacional de Salud hoy cumple ya su paro de 48 horas. Yo me encuentro con la Secretaria de Conflictos del sector de enfermería de la Caja Nacional que nos va a dar a conocer que ustedes también están acatando este paro de 48 horas. Buenas tardes. Buenas tardes a toda la población que nos está viendo. Nosotros estamos exigiendo como licenciadas de enfermería cumplimiento de carga horaria y exigimos también que el nivel profesional a nivel de enfermería, no solo es Santa Cruz que estamos en este paro, sino que estamos a nivel nacional. ¿Esta exigencia para qué autoridades o para qué institución? Somos enfermeras de la Caja Nacional, pertenecemos al sindicato de ramas afines, CINRA, Santa Cruz. ¿Quién le debería dar la solución en todo caso? Nuestras autoridades nacionales, el gerente actualmente es la doctora Gallego y sé que esta mañana han posesionado al doctor Valderrama, entonces nos dirigimos a nuestras autoridades actualmente que hace más de dos meses estamos en este pedido, casi todos los días en reuniones, pero hasta ahora no nos han dado solución. Queremos, con estas nuevas autoridades que están ahora, queremos de una vez una solución. En este caso, hoy se cumplió el paro de 48 horas, ¿han tenido un acercamiento? Aún todavía no, pero con las anteriores autoridades sí, estamos desde marzo, en La Paz empezaron a reunirse desde marzo, empezaron después, en septiembre hemos viajado a La Paz, todas las secretarias, hace dos semanas también estuvimos en reuniones, pero necesitamos actualmente que las nuevas autoridades después nos escuchen, ¿no? Porque si no vamos a seguir con nuestras exigencias, hasta el último. ¿Cuántos licenciados o licenciadas en enfermería están afectados? A nivel Santa Cruz somos más de 700 licenciadas. Bueno, muchísimas gracias, entonces hoy se cumple ya el paro de 48 horas, no se descarta asumir otras medidas para la próxima semana, si es que las autoridades de la Caja Nacional de Salud no atienden las demandas de este sector, del sector de enfermería dentro de la Caja Nacional.